Hola que tal amigos, mi nombre es Leonardo Joya y esto es A Comer con el Gordo En este video muy sencillo les voy a explicar como se hace un lomo de res en la Air Fryer Vamos a hablar primero de los ingredientes Lomo de res, opcional aceite en spray porque hay algunos que lo quieren sin grasa Y sal de chimichurri, voy a utilizar esta sal que es deliciosa El primer paso es poner a calentar la Air Fryer aproximadamente por unos 5 minuticos Y ya, listo, ahora vamos con el paso número 2 Es engrasar un poco la pieza, listo Ahora vamos a agregarle un poquitico de sal de chimichurri, listo, está perfecto Vamos a rociarlo por todo ladito que quede de una forma uniforme, mire que belleza Ahora introducimos la pieza en la Air Fryer Listo, y la vamos a poner por, vamos a darle 15 minuticos Para carne, cual es el sugerido del aparato El sugerido es de 10 a 25 minutos Vamos a ver si con 15 minuticos logramos un término medio Ahora nos vemos en el tercer paso Ya lleva aproximadamente 7 minutos Vamos a abrirlo un poquitico, miren esa maravilla como va Vamos a voltearla Ahora vamos a agregarle otro poquito de aceite por el otro lado Listo, y vamos a agregarle otro poquito de sal de chimichurri ahora por el otro lado Listo, y ahí se va a terminar de hacer súper sencillo Listo muchachos, ya llevamos aproximadamente 12 minuticos Vamos a sacarla a ver en qué tal término está Está deliciosa, mirenle esos jugos, Pablo enfóquenme ahí por favor Miren esa delicia, vamos a probarla a ver porque la verdad es la primera vez que hago carne en este instrumento Regalemos un enfoque por acá, vamos a ver que tal nos quedó Si falta un poquitico, van 12 minutos Nuestra, hasta ahí le está maravillosa Está entre medio, no, ya tirando a tres cuartos Ya tirando a tres cuartos, pero Vamos a ver Entre medio y tres cuartos, podría decirse así Vamos a ver Absolutamente fantástica, creo que se me pasó dos minuticos Deliciosísima Bueno amigos, es mi primer video, muy chévere Esta vez estuve en menos de 12 minutos Y que Dios los bendiga No olviden compartir este video Si quieren que siga haciendo videos de bobadas Recetas muy sencillas para todo el mundo Todos pueden cocinar Y esto es a comer con el gordo No olviden seguirme en Instagram, en Youtube y en Facebook Arroba a comer con el gordo